Hola, aquí estamos en un nuevo video y ya sabes, tal y como lo leyeron en el titulo, pues voy a hacer una pequeña guía de como editar en kinemaster Pues según en el kinemaster que yo utilizo, que el que yo utilizo se llama kinemaster rubi Bueno, no, miren, normalmente yo le doy a vacío cuando voy a hacer mis proyectos, o sea, en cualquiera de los dos se pueden crear mis proyectos Pero yo les recomendaría que le den a vacío Bueno, entonces, dándole a vacío, le da acá en el navegador y uno puede elegir como cualquier cosa, no sé Pues por ejemplo, uno puede colocar como esto A ver Por ejemplo, voy a colocar mi intro Y ahí se coloca Y bueno, y más o menos, esa es como la primera parte Ve como colocar los videos para editarlos Que de hecho, pues ahí estaría Ok, otra cosa Para agregar subtítulos, tienen que darle acá, o sea, no O sea, tienen que darle donde hay una texta, o sea, en texto En realidad no les estoy dando ahí, yo no sé por qué a veces se pone así Pero denle más bien en texto Ahí se los hice Señalando Y ahí pues escriben cualquier cosa Como Y ahí uno lo acomoda Y además también para cambiarle el color a esto Pues uno le da acá para cambiar el color Esta es usada para Pues como para cambiarle el estilo Aquí hay un montón de estilos Listo Y entonces así se colocarían más o menos los subtítulos Y bueno, otra cosa Recortar Si ustedes quieren, pues recortar alguna parte del video Simplemente tienen que darle al video Darle las tijeras Y le pueden dar a cualquiera de estos En el primero Y recortar Izquierda Del cabezal de reproducción Que sería recortar toda la parte de atrás En el En este otro serviría como para cortar la parte de adelante Y este sirve para colocar una de estas cosas Con la que uno puede hacer dos cosas La primera es colocar aquí otro videoclip Y también eso sirve para que Para darle aquí y eliminar esa parte Bueno, ya para uno poder grabar la voz O sea, que Que uno quiera hablar algo ahí Para que se la escuche A ver Aquí Voy a colocar otra cosa ¿Dónde estará ese botellito? Y bueno, entonces Simplemente ese fondo negro no está ahí Eso Uno lo tiene que colocar con otra aplicación Que si quieren le enseño Como otra guía Con la aplicación que yo uso Para hacer miniaturas Ok Entonces simplemente le dan en voz Y le dan iniciar Y bueno Entonces eso Graba la voz Aunque no se esté grabando nada La grabación fue mi cuarto Bueno, la verdad no entiendo eso A ver, eso se buce O sea, si uno le da así Y esto se empieza a grabar Como el sonido de cualquier cosa Ok, para colocarle como música Pues uno le da aquí en audio Y ahí uno elige muchas músicas Como por ejemplo esta Por cierto Antes de que continúe el video Se me olvidó decir Que para poder descargar Como la música O cualquier cosa Para que se escuche Como en el video Hay que descargarlo Con la aplicación Y normalmente Yo uso una O sea, no me están pagando Para hacer Para recomendarla Pero solamente les digo De que yo para poder Colocar los audios Pues uso el snapto Así que Bueno, sigamos con el video Bueno, supongo que ya me entendieron Bueno, lo que Bueno Y también para colocar Como o sea, dibujar ahí Pues simplemente le doy A escritura Y eso Bueno, aquí uno puede elegir El color Y uno puede hacer Como cualquier cosa Aquí O sea Por ejemplo Puedo hacer esto Y si, si Lo dibujo Muy rápido Mi personaje Es porque Así de simple Y bueno Eso queda El dibujo en el video Y bueno Otra cosa Ahí sería De cómo colocar Como los Los videoclips Pero que No se vean como así De que eso estén así Sino que colocar Como Como que eso se vea En una pequeña pantalla Y entonces Eso hay que darle Acá en medios Y ahí uno elige cualquier cosa Por ejemplo Le voy a colocar Como una foto Que le tome al gato Y bueno Daré esta foto La subí al Instagram Porque me pareció graciosa Y bueno Así es como se colocaría Dándole a medios En capa Y una última cosa Y para Y para poder Que como que Las cosas se muevan ¿No? Entonces Hay que darle Al coso Lo que sea Darle En esa parte De la llave Y hay uno Como que elige O sea Bueno Como que eso Elige O sea Cuando uno Quiere Como que Se anime O sea Yo elijo Acá Y desde aquí Va a terminar La animación Pero en ese caso Pero en ese caso Me voy a guiar Hasta la última Le damos en el más Le damos atrás Esperamos como para modificar la imagen Y bueno Según lo que yo hice Ahí Eso se anima Bueno Supongo que eso sería La corta guía De más o menos Como editar En En KineMaster Según mi Sabido Día O más bien Lo que yo sé Así Si uno Se equivoca Y quiere corregir Ese error Pues le dan En esta parte De acá arriba Para uno Poder exportar El video Le dan En esta parte Que bueno Tienen que Darle En cualquier cosa O sea O exportarlo De uno En esas redes sociales O solamente Guardarlo en galería Y ahí uno Elige como La calidad Del video Y simplemente Lo que uno Le toca hacer Sería como Esperar A que eso Se guarde En la galería Para cuando Ya se guarde En la galería Pues a uno Se le quedó Obviamente En la galería Y si uno Quiere hacer Algo Con ese video Pues ahí Queda guardado Y bueno Supongo Que eso sería Todo el video Así que Espero que les haya gustado El video Si les gustó Dejen like Suscríbanse Y nos veremos Hasta la próxima Y bueno Chao Chau 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 Gracias por ver el video.